¡Mira vos amigo! ¡No me dio tiempo con el cuadrado! ¡No me dio tiempo con el cuadrado! ¡No! 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 ¡ ¡Tengo que matar el tanque! ¡Tengo que matar el tanque! ¡Avanta la otra! ¡Avanta la! Objetivo bravo acaba de ser neutralizado. Soldados, ataque y subjetivo. ¡Ajuda más! ¡Ah, es! ¡Voy me ataca a ese! ¿Vos de ustedes está cheio? ¡Ajuda a Charlie! ¡Ajuda a Charlie por fora que yo estaba por fuera! ¡Este es el objetivo que ustedes deben atacar! ¡Está aqui! ¡Está por aquí! y 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